¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a nuestro canal Somos India Colombia de nuevo para hablar sobre unos contenidos muy chéveres y ya que estamos juntos entonces los videos serían doble, triple veces chéveres así que no olviden suscribirse, comentar y seguirnos en nuestra red social de Instagram aparecemos como arroba somos indiacolombia blogs ahora sin demorar empezamos el video ya así es, nuestro mundo cambió una vez nos vimos exacto, y eso me pasó a mí también porque Erika no es igual como relación a distancia que yo la veía en línea en varios aspectos, ¿sabes? entonces eso fue como... vamos a hablar ¿Qué sucedió? bueno, resulta que cuando uno está en una relación a distancia los mensajes tienen tono, las palabras se les pone cara claro, las peleas son más fuertes, más intensos hay muchos más como solamente tú piensas en ti mismo porque tú no puedes ver cara de otra persona no es que, ay no, ya te llamo por videollamada, vamos a pelear no, empezamos por mensajes, empezamos por un malentendimiento o por una llamada y hay varios situaciones en que esas peleas suceden por ejemplo, ella está en la oficina y yo estoy afuera o está en la casa y ella está en la casa o pues así entonces no podemos seguir así tampoco con misma emoción con la pelea y cada cosa empeora ese momento porque cada cosa nos frustra cuando tú estás enojado y en lo que no veíamos fin porque ¿quién tiene la solución? ella está enojada, yo estoy enojado ¿y quién no nos va a ayudar? porque si estamos juntos así presencialmente y alguien nos ve a pelear alguien puede opinar o decir o ayudarnos pero en relación a distancia nadie sabe qué está pasando entre nosotros si no nos escribimos, no nos escribimos así es entonces cada emoción estaba muy fuerte en relación a distancia así es y esto lo que nos hizo hacer es que en cierta medida empezamos a determinarnos decíamos es que cuando estemos presencialmente vamos a ser así y vamos a ser o tú vas a ser así ¿cierto mi amor? ejemplo yo le decía a Bichal sí, claro tú me estás diciendo que yo voy a ser una mujer con muchos límites pero llegué acá y sí, es como libre como aire claro y hacemos bien las cosas compatibles y sin eso que alguien va a pensar mucho que yo le digo que vamos a hacer esto y yo como vale, dale entonces vamos a hacer y lo mismo conmigo también porque teníamos que poner límite que Ericka me enseñó para sostener para mantener una relación a distancia sana y protegida entonces eso muchas veces yo no entendía porque yo quería como un contacto físico y también como un abrazo que yo le regale algo así presencialmente que yo en general soy un poco más romántico entonces como que le daba este flor o que bueno no sé compartir cualquier momento entonces en esos aspectos era cada rato cada pelea estaba casi el fin del mundo ¿sabes? y cuando estamos felices y cuando estamos así fluían las cosas pero las peleas y todos esos choques eran muy muy difícil para nosotros sí porque como les decía el hecho de no ver la cara del otro estamos diciendo pero ¿por qué estás hablando diferente? pero me estás ocultando algo o sí en cambio en cambio estando presencialmente ya decimos ah es que está hablando así porque está muy relajado ah es porque tiene sueño ah porque está enfermo también porque ha estado enfermo el señor Vishal aquí y me echaron la culpa a mí porque es real que después de ver la cara y todo vivir junto ella pudo ver que estaba tranquilo estaba triste o solamente estaba en un momento que estaba haciendo mi trabajo tarea y yo también pude pude analizarla como que estaba feliz o estaba incómoda o brava en esas situaciones eventos que hemos tenido así es ahorita ejemplo hemos discutido dos veces por un tema de choque cultural que los vamos a hablar más adelante la primera vez él no sabía qué me estaba pasando pero claro mi cara lo decía todo pero él decía ¿será que sí? ¿será que no? la segunda vez es sí, ya te pusiste brava ya sé que estás molesta porque en la virtualidad yo podría decirlo porque él no me estaba diciendo no me estaba viendo claro pero ahorita presencialmente él dice ¿estás brava? y te da tu tiempo para que te tranquilices y luego hablemos sí, también como relación a distancia te hace esconder las emociones porque si estoy afuera y estoy como peleando con ella no tengo que así hacer la cara así con los vendedores o con las personas con los jefes todo así entonces por eso también nos no nos ayude como experimentar bien con las emociones ¿sabes? eso también es otra parte que que no nos ayude bien en esa relación a distancia entonces nuestra relación ha mejorado mucho en conclusión porque ya con si alguno los dos nos equivocamos pues simplemente con un solo es que son gestos de arrepentimiento ni siquiera con decir perdón en cambio en la distancia sí hay que escuchar esa palabra discúlpame caí en cuenta pero aquí con las acciones uno dice ah sí se arrepintió exacto exacto es como tu cara así obviamente habla mucho como lenguaje no verbal como tú tú hablas ¿no? entonces así es fácil en este momento pero siempre y cuando que tú tengas una relación así vinculado con tu pareja o con cualquier querido sea después tú podrás saber y analizar bien las emociones y los sentimientos de otra persona amor ¿tú cómo veías nuestra relación o a mí en la virtualidad y cómo me ves ahorita? claro por ejemplo en la relación a distancia es como Ericka es como muy fuerte o muy cerca o como que no entienda no sabe y todo eso pero en realidad lo que yo veo lo que lo analizo es muy inteligente antes también lo decía que ella es inteligente pero en esos momentos difíciles de pelea olvidamos todo en esos momentos pero ahorita como ella está brava yo intento tener más como tranquilidad y compasión y ella también conmigo para que no sea una pelea grande pensar en muchas veces soluciones sino que dejarlo ahí como como apagar el celular o no hablar o del WhatsApp o hacer otras cosas que normalmente lo hacen entonces en esta manera yo he visto que Ericka no es una persona como igual que relaciona a distancia entonces en esta manera es como muy inteligente y muy sabia una persona que entiende que comprende y una persona que le gusta servir que le gusta como ayudar a la gente que le gusta mucho como hacer sentir mis padres bien y también a veces ella tiene un poco de incomodidad también como no les deja preocupar en esos sentidos sabes entonces en varios aspectos ella es como mucho mejor que la veía en la distancia y otro tema es de la adaptabilidad en que ella es como 100 sobre 100 la verdad porque con cada cosa que le hemos dado le hemos dicho le hemos como obligado entre comillas para hacer ella lo ha hecho con esa cara como sonriéndose porque ella bien sabe respetar la cultura y las personas y todo eso y eso me ha dado o sea al máximo la tranquilidad y todo eso para nuestro futuro de la relación y también como mis padres también están muy felices por mi elección que es Erika y muy feliz con ella también y le ama mucho le quiere mucho todo y mis padres y mis hermanos están muy pendientes hasta mi hermano menor chiquitico está aprendiendo un poco a poco de español y muchas veces dice como estás hola como allí en estas palabras para que ella se sienta bien y todo eso y eso fue posible solamente porque ella es muy buena persona en realidad pues lo que hace y como lo hace es bien apreciable la verdad yo estoy bien agradecido por tenerla como acá conmigo que lo deseaba desde hace mucho que ambos nos deseábamos que estemos juntos pronto y le amo muchísimo y gracias a Dios por todo la verdad y gracias a nuestros padres que en cada instante nos han apoyado también y obviamente para nosotros agradecimiento para no dejar ese barco de relación en otro lugar sino que seguir con nuestro camino con amor y tranquilidad y mucho más que todo comprensión y respeto que es como muy muy importante por mi parte bueno entonces aprovechando también este espacio una de mis fortalezas mentales por decirlo así es que yo veía un bichal muy ensimismado muy raro o sea si yo notaba que en algún momento estaba feliz al otro ya no y yo decía bueno aunque llevamos pocos días y si estamos en plena flor de vivencia y en fin también hemos demostrado nuestras verdaderas caras porque ya hemos discutido face to face pero en esas discusiones face to face la solución ha sido más rápida nos sentamos cara a cara así en la cama a hablarlo por más incómodo que sea el tema sí porque han sido temas incómodos sí o no entonces llegar aquí y verlo como es un hombre sabio tranquilo o sea yo puedo estar así brava pero él está como y por qué vamos a hablar yo una vez se me baja todo y yo digo bueno vamos a intentar arreglar la situación era lo único porque en general el bichal siempre ha sido muy tranqui muy propositivo muy él y lo del romanticismo sí lo es ya me regaló hasta una flor por no me acuerdo qué fue la discusión pero llegó con una flor y entonces yo decía ay tan lindo ya esa es la forma de pedirme ofrecerme disculpas y se fue insu facto entonces estén preparadas y preparados porque todo lo que ustedes están viviendo hoy día con su relación a distancia va a tener una grande recompensa si llega a un buen término tenga ese amor y respeto que ustedes tienen entre ustedes y sigue con la relación con buena fuerza porque ahí lo que viene es como un regalo de Dios así es entonces para no alargar más este vídeo y continuar con el siguiente suscríbete y nos vemos en el próximo episodio chao chao muchas gracias bye